¡Ey! 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 La historia comenzó en el pueblo Lidlton Oh, 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 oh Poli viene en Medallón y con esto se envolvió Oh, 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 oh Solo mi poder poder y te engogerás La aventura es grande si te puedes transformar Cielo finita, te divertes como un mirar Oh, 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 oh ¡Vamos, vamos! ¡Una! ¡Vamos, Poli! Poder Poker Ahora grande Divinuta Y grande otra vez ¡Vamos a soñar y aventuras buscar! ¡Vamos, Poli Poker! ¡Ya no puedo esperar! ¡Vamos a soñar y aventuras buscar! ¡Vamos, Poli Poker! ¡Ya no puedo esperar! Poli es divertida y también muy atrevida Oh, 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 oh Y con eso me da yo un pista hasta para la acción O, oh, 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 oh Poco sea pequeño sensacional Y junto a sus amigas se divertirá Cielo finita hacer divertido como dragon ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, vamos! ¡Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Poder Poker! ¡Ahora grande! ¡Diminuta! ¡Y grande otra vez! ¡Poder Poker! ¡Vamos, Poli! ¡Poli Poker! ¡Tiny Power! ¡Seize the day! ¡Now go big! ¡And do it all again!